saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día quería dar mi opinión al respecto de manera más profunda con respecto a la llegada de david alaba que es casi el que podríamos decir que va a ser el primer flash el primer fichaje o vamos no es oficial pero es pseudo oficial por lo tanto dentro de nuestro apartado de fichajes quería ir ya dando un poquito de impacto y de relieve a nivel de análisis de lo que nos puede aportar el futbolista austriaco el actual david alaba que no tiene que ver tanto con respecto al david alaba a lo mejor de tres o cuatro años que muchos le circunscribían como uno de los mejores laterales izquierdos específicos del mundo este futbolista de 28 años claramente ha evolucionado ha progresado y ha madurado y no digo ni que sea ahora mismo ni peor ni mejor que a mí siempre me ha parecido un muy buen futbolista ahora es un jugador más multifuncional que puede hacer más cosas en el campo y que pueda abarcar más posiciones lo cual enriquece la cuestión a nivel colectiva táctica y también a nivel posicional hablamos de un tipo que como he dicho empezó sus inicios de carrera como lateral izquierdo como un gran lateral izquierdo como un sol 20 lateral izquierdo e insisto de los mejores del mundo de hecho en un momento determinado se le coloca a la altura de marcelo y de jordi alba por poner ejemplos de lo que fueron laterales izquierdos top hace 34 años es decir los mejores laterales izquierdos del mundo y ha mantenido una regularidad y una constancia con algún error defensivo es verdad pero como cualquier defensa en el mundo quiero decir no creo que haya ningún defensa que no tenga fallos es verdad que tiene algún error grueso pero entre lo positivo y lo negativo claramente ha ganado siempre lo positivo pero en lo que me quiero centrar mucho es en la idea de tener aún david zálava actualmente en el real madrid y como también se puede articular dentro del equipo y es que nos enriquece muchísimo tener en cuenta que a día de hoy el real madrid tiene a cuatro mediocampistas oficialmente en el primer equipo carlos enrique casemiro tony cross fede al verde luka modric a partir de ahí vamos a ver si antonio blanco saliera el primer equipo vamos a ver si martín odegar vuelve el año que viene y se queda en el real madrid y por fin se asenta en el conjunto madridista después de un primer año bastante haciago pero la realidad es que se llega a la va a ser un jugador que ya en el centro del campo va a aportar el último año en el valle de mónica ha jugado durante mucho tiempo como interior izquierda como pivote como central y no ha jugado de lateral entonces al final lo que digo ha progresado en ese puesto en el lateral estaba alfonso davis el canadiense y lucas hernández y el paso a jugar en otros puestos dándole experiencia otorgándole juego al equipo porque es un hombre que tiene velocidad conducción potencia pero sobre todo buena colocación y muy muy buen pase en corto y en largo en el juego raso en largo y en corto es un futbolista que es tremendamente polivalente muy bueno y enriquece el juego de construcción del bayern de munich sin ir más lejos un equipo que se base tanto en la movilidad y en la aceleración del valor el centro del campo tiene que estar constituido sobre todo en los interiores por gente que sepa mandar el balón de lado a lado y eso alaba lo hace de manera extraordinaria o al menos de manera muy fiable y con mucha celeridad por lo tanto estamos hablando de un jugador que llega de manera gratuita si luego está el tema de agentes y tal pero llega a coste cero y que nos va a aportar desde el principio mucho no creo que sea un jugador que necesita aclimatarse mucho creo que es de esos jugadores que desde el minuto cero nos va a aportar y lo que digo esa polivalencia esa multifuncionalidad que tiene en el terreno de juego nos va a dar grandes réditos y grandes éxitos y en cuanto a lo que se relaciona a nivel de riesgo financiero nada que ver con fichajes como el de luca yo dicho de nasa cada uno con sus riesgos y con sus calidades han sido jugadores que ya tenían un riesgo alto uno por 60 millones otros por 100 millones o un poquito más ya eso te genera un riesgo a la gallega por cero millones de euros por lo tanto creo que va a ser un jugador que nos va a aportar mucho y que a nivel de presente y de futuro tiene 28 años y yo lo auguro tres o cuatro años al máximo nivel me gustaría ver un poquito como respires con respecto a la llegada de david álava que es un tema que no tocado los últimos días pero que ya el título de medios de comunicación lo ha dado todo el mundo casi por por hecho y llevaba ya días sin hablar de él y creo que tenemos que empezar a pensar en este hombre que casi con toda probabilidad va a ser el primer jugador primer fichaje del real madrid deja tu comentario suscríbete nos vemos en el próximo vídeo adiós